Él cree que la forma de control de auditoría es mejor y nosotros insistimos que es mejor al tribunal de cuenta. Para que la gente lo entienda, hay una diferencia clave entre un control y otro. El de la auditoría es posterior al gasto, repito, se está auditando el año 2012. Exactamente. Tiene un atraso considerable. En cambio, si existiese un tribunal de cuenta, el informe sobre la finanza, que es quien tiene que hacer el control externo del Estado patrimonial financiero del municipio, es previo al gasto, Mabel. ¿De qué te sirve a vos que la auditoría te diga cuatro años después estuvo mal gastado o estuvo mal hecha esta operación? No tiene sentido, Mabel. Entonces nosotros vamos a continuar, vamos a fundamentar por qué queremos el tribunal de cuenta, vamos a insistir este año con ese proyecto y si lo que se quiere es evitar, porque escuchaba yo que acá nos conocemos todo y por ahí si pongo un contador van a decir que es amigo mío, si quieren discutirlo en serio también se puede discutir cómo es la forma de elección del tribunal de cuenta. Por ejemplo, en Córdoba es elegido por el voto popular y se establece que la mayoría corresponde a la que han sido más votados y hay una representación de la primera minoría en ese tribunal. Entonces si se le quiere, se le encuentra la vuelta. Lo cierto es que hoy en día en la ciudad de Tartagal la auditoría llega cuatro años después, no hay tribunal de cuenta y la información al Consejo Deliberante entra en cuenta gota. Ahí le acabo de dar documentación, Mabel, que nunca ha sido contestada. Esto es preocupante, esto lo hemos manifestado, pero parecerá que los ediles no conocen. Nosotros decimos, Edile, no podemos diferenciar. Ustedes pertenecen a una institución, es el Consejo Deliberante, y lamentablemente cuando se hacen mal las cosas el que sale perjudicado es la institución. Poco les importa a los políticos la institucionalidad y culpan muchas veces a los medios de las cosas que pasan. Y esto es lo lamentable. En el Consejo Deliberante era esto. Era esto. Y hasta de bancadas opositoras como el Partido Renovador de Salta son responsables. Ojalá que en nuestro país comiencen a generarse leyes en el cual la conducta y la moral de los políticos, así como el doctor Nelson Aramayo procesó ahora a Tajerala y hablan en la Cámara que lo van a destituir, que quieren la intervención de Mauricio. O sea, posterior a todo. Posterior a todo el daño que se hace institucional. Mire, Mabel, en lo que usted establece, nosotros, una de las banderas de nuestro partido ha sido siempre que las instituciones están por encima de las personas. Siempre hablamos de que hay que jerarquizar el Consejo de sus funciones, y esto tiene que ver con eso, Mabel. Quiero seguir. Estos son ocho proyectos que le dimos ingreso esta mañana para tratar en el Consejo Deliberante en la sesión de mañana. Yo se lo voy a resumir. De esos ocho proyectos hay siete de resolución y uno de ordenanza. Los de resolución tienen que ver, el primero, con la obra de la OEA y con la obra de construcción del cementerio Parque en la ciudad de Tartagal. Porque la génesis de lo que se está discutiendo hoy en la OEA sería, sería, repito, la construcción de la obra del cementerio Parque. Después estamos haciendo cuatro pedidos de informe a través de resoluciones en donde exigimos al municipio que cumpla con la obligación de rendir el informe trimestral de ingresos y egresos. No puede ser que estamos en el 2016, no hay cuenta general del ejercicio, no hay tribunal de cuentas, la auditoría no controla y encima el Ejecutivo no ha mandado en todo el 2015 un trimestral, Mabel, estamos en el 2016. Tanto se pueden atrasar. La carta orgánica pone que es cabeza del Ejecutivo, obligación de ellos informar trimestralmente el ingreso y egreso. Y le da un plazo máximo de dos meses de vencido el ejercicio. Es decir, que el primer trimestre venció en mayo del 2015. Usted fíjese en la fecha que estamos, ni siquiera el primer trimestre se ha presentado, Mabel. El año pasado ustedes han recibido también la cuenta de ejercicio del Intendente, ha presentado a los papeles... No, cuenta general del ejercicio no se ha presentado nunca. Y esto lo quiero relacionar con la Auditoría General, que hace una serie de diversas observaciones al municipio. Y la primera, y la pone en mayúscula, es que el municipio no cuenta con cuenta general del ejercicio. Otro reclamo que ha sido frecuente de la Banca de la Unión Cívica Radical, Mabel. Y ahora entrando ya, hecha esa aclaración de por qué, y le agradezco el espacio que nos dan, porque cuando se generaliza y se dice los concejales, obviamente nosotros somos concejales, y queremos y gracias a ustedes nos dejan rendir cuentas a la comunidad de nuestra gestión. Es importante aclarar esto. Ya entrando en el tema específico de lo que es la denuncia que se ha hecho pública, a nosotros hay cuestión que nos llama la atención. Porque si bien hay un acuerdo celebrado entre partes, y nosotros respetamos esta situación que sea entre partes, que ha derivado del accidente de este obrero que produjo su fallecimiento, ese acuerdo tiene datos que a nosotros nos llaman la atención, y por eso hemos hecho este nuevo pedido de informes. Por ejemplo, Mabel, se habla en este acuerdo que entre las partes precedentemente referenciadas hemos llegado a un acuerdo conciliatorio al solo y único efecto de indemnizar económicamente por el fallecimiento del señor Víctor Hugo Tejerina a la señora Marcela Ortiz. Que el señor Víctor Hugo Tejerina, escuche esto, Mabel, trabajó desde fecha 25 de febrero de 2014, en la ejecución de la obra construcción del cementerio Parque Jardín del Cielo de la ciudad de Tartagal, y para la cooperativa Guaraní Limitada, cumpliendo tareas laborales como oficial de construcción. Ahora quiero que anote esta fecha y que la comunidad la escuche. Es decir, que el señor Tejerina trabajó desde el 25 de febrero de 2014 en la ejecución de la obra construcción del cementerio Jardín de la Paz. Es decir, que este obrero, si bien trabajado para la cooperativa, trabajó desde el 25 de febrero, repito. El punto siguiente, que en fecha 5 de marzo, ahora es 17.40, en oportunidad en que el señor Tejerina se encontraba realizando tareas específicas de construcción, es introspectivamente recibió una descarga eléctrica de alta tensión, lo cual impactó sobre su cuerpo, produciendo desafortunadamente y en forma instantánea el deceso del trabajador. El trabajador empieza el 25 de febrero, muere el 5 de marzo. Perfecto, en la obra construcción Jardín del Cielo. Ahora, lo que llama la atención, Mabel, este es el contrato celebrado entre el municipio, y ya se lo paso para que lo muestre, y el municipio y la cooperativa Guaraní para la construcción, y pido que muestre esto, del cementerio Parque Jardín del Cielo. Eso no lo tenemos. Bueno, ¿sabe qué es importante, Mabel? Que al final dice que este contrato entre el municipio, cuyos representantes, el intendente y la cooperativa Guaraní para la construcción de la obra, cementerio Parque Jardín del Cielo, fue firmado el 17 de marzo del 2014, en forma posterior... A la muerte. ...al fallecimiento. A ver... Que según conta acá, Mabel, es el 5 de marzo. Eso es lo que se ha celebrado en el ámbito del municipio. Acá está la fecha, Mabel. Entonces, nosotros es lo que estamos solicitando nuevamente a través del informe, es que llegue la documentación oficial. ¿Me puede permitir para que yo lo muestre, por favor? Se lo permito, Mabel. Vamos a ver si la cámara puede mostrar. Entonces. Este es el contrato, está lo más cerca que puede ser. Si muestra la primera hoja, ahí dice quiénes son las partes en representación. Dice que segundo está en representación de la cooperativa. Ahora que está pagado el sellado, inclusive, y ahí está, este es el sello de la municipalidad, acá en este membrete de la municipalidad, esta es la primera parte, y vamos a mostrarle posterior lo que nos está diciendo. La verdad que le agradezco, concejal, que traiga esta documentación, nosotros no la teníamos, tenemos sí el convenio celebrado entre las partes, pero por el arreglo, por el tema, por llamarlo de alguna manera. Acá está lo que dice el concejal Mimesi, está marcado para que se pueda ver. Y dice, en todo de acuerdo con lo manifestado en las cláusulas del presente contrato, se firman dos ejemplares, a un solo efecto, en Tartagal, departamento San Martín, a los 17 días del mes de marzo de 2014. Sergio Napoleón Leavi, intendente de la ciudad de Tartagal, segundo Carlos, son las firmas que aquí se ven. Bueno, y ahora lea esto Mabel, que es el acuerdo en donde se deja contancia en qué fecha, es lo que está con el resaltador verde, el obrero muere en condiciones de trabajar en la obra municipal, construcción Javier del Cielo. Este es lo que nosotros mostrábamos ayer, es el contrato, este es el convenio. Nosotros de ninguna manera... Acá está, esto que está resaltado, con el amarillo, el verde flúor, mejor dicho. Este es, ahí dice claramente, y lo voy a leer, con fecha 5 del 3 del 2014, a las horas 17.40 aproximadamente, en oportunidad en el que este señor Tejerina se encontraba realizando tareas específicas de conducción, es que intempestivamente recibió una descarga eléctrica de alta tensión, la cual impactó sobre su cuerpo, produciendo desafortunadamente y en forma instantánea en el deceso del trabajo. Y más arriba dice en qué fecha empezó a trabajar el obrero en dicha obra. Exactamente. Acá dice... 25 de febrero. El 25 del 2 del 2014, en la ejecución de la obra construcción del cementerio Parque Jardín de la Paz. Entonces acá la duda que a nosotros se nos genera, Mabel, y nosotros no estamos aduciendo la comisión de ningún delito, sino simplemente estamos pidiéndose en los informes, ¿por qué si el obrero de la cooperativa Guaraní empezó a trabajar un 25 de febrero en la obra construcción Jardín del Cielo del municipio, fallece el 4 de marzo y el contrato se firma el 17 de marzo? ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál era la relación laboral? Todos sabemos que un vínculo laboral surge, las obligaciones de las partes surgen de la firma de un contrato. Ahora, concejal Mimesi, en estos dos años anteriores de gestión, usted como concejal, ¿han llegado los contratos de las cooperativas al consejo? No, Mabel, y esa copia del contrato que tengo ha llegado a nosotros por otra vida que no ha sido la que corresponde, que usted imagínese, y vuelvo acá al pedido de informe del año 2014, si esto se hubiese contestado en el 2014, toda esta documentación debería contar en el Consejo del Liberante. Por eso es que nosotros, en el nuevo pedido de informe que vamos a tratar ayer, estamos pidiendo esta misma documentación. Pero de todas las cooperativas que se están haciendo, tenemos conocimiento que hay gente que ha resultado herida. Lo hemos hecho los pedidos de informe. No han sido contestados. Usted imagínese el tiempo que hubiésemos ganado, si en el 2014 se contestaba esto. Ahora hay una diferencia. Nosotros como concejales debemos, entre otras cosas, controlar. Ahora, para hacer ese control tenemos herramientas que la carta orgánica nos da. Entre esas, proyectos de resolución que contengan pedidos de informe, solicitando al Ejecutivo, eleve la documentación que tendría que ser esta. Se hacen los pedidos de informe. Se elevan al Ejecutivo. Ahora no contestan. El imperio que me da a mí la carta orgánica, no me da facultades para ir por mi propia fuerza a violentar una cerradura en la Intendencia, sacar la documentación. Es deber del Intendente, porque así lo dice la carta orgánica, contestar los pedidos de informe aprobados por el Consejo del Liberante. ¿Me entiendes, Mabel? Esos son los mecanismos que la carta orgánica a nosotros nos da. Ahora, el Intendente, con este artículo, que gracias a los concejales que han votado, yo quisiera preguntarle a los concejales, a todos, a Romero, a Miller, a Ábalos, a todos los que han estado, para qué hablarles del oficialismo, si el oficialismo está ahí y marca solamente la mano y la presencia. ¿Qué dicen, qué le pueden decir a cuatro niñas, la mayor de 10 años y los menores de un año y cinco meses, por la pérdida del padre en estas condiciones? ¿Con qué cara pueden ir a verlo? Con esto que esto es lo que nos hemos enterado y que ha salido, porque el doctor Heredia, y también quiero aclarar, porque en el ámbito judicial dice, ustedes le hacen la nota Heredia, los medios le hacen la nota Heredia. El doctor Heredia es el que representa legalmente. Esta gente que tiene problemas, lo va a buscar al doctor Heredia, como hicieron los solanos. O sea, los medios no vamos a buscar, y los medios estamos para cubrir las noticias, y él es el que los representa, es el abogado. ¿A qué le vamos a decir? No vayan a Heredia. La gente va a elegir y tiene la elección, como tiene la elección acá, cualquiera de los concejales debe venir y presentarse con la documentación apropiada. Creo que lo que usted ha hecho es importante, porque la única información que teníamos nosotros es la que hemos mostrado, y como periodistas, lo único que queríamos es que las cosas se hagan bien. Queríamos saber qué pasa, lo que más nos motivó, ¿sabe qué es, concejal? Que los chicos de la escuela hoy no tengan el lugar para trabajar. Que se hagan modificado, como dijo el señor Cobb, que le agradezco amablemente que nos haya atendido, porque nosotros fuimos a preguntar en la municipalidad, le hicimos la nota al doctor Heredia, bueno, vamos a ver qué pasa. Señor Cobb, el señor Cobb no tenía precisiones que nosotros le pedíamos, por ejemplo, los del contrato, cuándo se habían firmado, qué decía, porque jamás tampoco hemos visto un contrato de las obras. Mire, mire, Mabel, con respecto a lo que usted dice, por ahí ayer me tocó anoche específicamente compartir un programa de televisión en el que después de que me tocó hablar a mí, venía el Intendente, y me he quedado a escucharlo, porque muchas veces es más la información que recibo como concejal a través de una entrevista que la que le van al Consejo Deliberante, lo cual no debería ser así. Incluso el Intendente ha reconocido que tiene un atraso considerable en lo que es rendir la ejecución trimestral. Entonces creo que hoy el Intendente tiene una oportunidad histórica de cumplir con todas las... Porque nosotros no nos aventuramos a decir que acá hay la comisión de un delito. Lo único que estamos diciendo es, por favor, informennos la documentación. Es el deber que tengo como concejal y yo quiero cubrir mi responsabilidad, que es por la que la gente me ha agotado, Mabel. Eso quiero que quede claro. Después, nosotros no aspiramos al caos ni queremos que Tartagal se prenda fuego para que no haya mal internet. Ninguno, creo que ninguno, pero en el ánimo de la pacificación tampoco se puede generar esto. Muchas veces pareciera que habría que aclararlo. Nosotros le deseamos el mayor de los éxitos al Intendente que ha sido votado por Tartagal porque el éxito de él debería ser que Tartagal esté mejor. Las diferencias políticas las tenemos y nosotros dentro de cuatro años vamos a competir con él por la Intendencia. Pero eso no quiere decir que uno le desee que le vaya mal. Y tiene la oportunidad histórica de contestar, Mabel. Nos hemos enterado también ayer en su entrevista, el presupuesto tiene ítem y partidas para cada ítem. Se llama presupuesto. Y el Intendente ha dicho, y acá saco la buena o mala voluntad que él tenga, que seguramente es buena decir que se haga el taller de la OEA, que él ha utilizado fondos municipales, lo ha puesto en una obra que debía solventarse con fondos nacionales. Total, cuando la Nación eleve los fondos, él recupera. Y vuelvo a insistir, saquemos la buena voluntad. Seguramente la tiene para que se termine la OEA. Pero no podés sacar fondos que estaban destinados para una cosa. Y esa información que la mandaron ellos. Que son de recursos corrientes del municipio para pagar una obra que debía financiarse con fondos nacionales. ¿Qué pasa si la Nación nunca manda esos fondos? Así es. ¿Quién va a perder? También le contestó, dijo que si la Nación no los manda, bueno, entrarán por la vía legal. Y también me da la oportunidad. Nosotros tampoco estamos persiguiendo al Intendente. Nosotros hemos entrado en esta situación porque se hizo una denuncia. Y esa denuncia está presentada en la justicia. Y en el día de hoy, como vuelvo a reiterar, se está pidiendo también que ese convenio que se había homologado en el juzgado laboral, quede sin efecto. Así que hay toda la cuestión legal que va a salir de todo esto. Y los periodistas, vuelvo a insistir, en ningún momento, porque en más de una oportunidad del día de ayer el Intendente ha tenido actitudes como de pararnos, de... Estamos... Hemos querido pedirle que explique sobre estas cuestiones, que inclusive son los números que ha mandado el Consejo. Si ahí en el ítem que dice de las obras más cerca, no estaba nunca lo de la OEA. Y nosotros le hemos preguntado porque precisamente a lo mejor había un error. Pero por eso es que volvemos a convocar al Consejo Deliberante. Que actúen con corrección, que sean serios. Si aquí nadie les dice, si el mandato es que hagan las cosas y que voten a favor, bueno, díganlo. ¿Saben qué? Entra esto, ya está... No lo toquen, muchachos. Firmen y lo aprueban. Pero después que se atengan a las consecuencias que pueden llegar a su... A ver, déjeme hacer la última aclaración y le agradezco por el espacio que me brindan. Personalmente, a mí no me interesa si hay un conflicto personal entre el doctor Heredia y el intendente, porque la cuestión se la quiere plantear por ese lugar. A mí lo que me interesa como concejal es el control político que debemos hacer del Consejo Deliberante. Y repito, esto no es más que un pedido de informe que eleve en la documentación. Después las otras cuestiones jurídicas, por ejemplo, la actuación del asesor de menores, excede a nosotros y ahí yo no me puedo meter. Lo mismo que en el acuerdo de parte que han hecho por la indemnización. Nosotros estamos pidiendo documentación para hacer el control político que es el que le corresponde al Consejo Deliberante.